Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a los nuevos contenidos de Comebol Libertadores. En esta oportunidad vamos a tener la suerte de entrevistar a un jugador de uno de los equipos clasificados a los cuartos de final de esta Comebol Sudamericana. Mi nombre es Juan Castro, por supuesto no voy a estar solo, estoy con mi gran compañera, amiga, Meli de piano. Hola, Meli, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Juancito? Tanto tiempo juntos, pero hace un montón que no coincidíamos. Sí, bueno, ahora nos encontramos nuevamente en esta mesa. Extrañaba la mesa, ¿vos sabés? Sí, sí, yo también un poco, como que tuvimos cambio de diferentes escenografías, pero me gusta la mesa, me copa. Bueno, bueno, se acercan los cuartos de final de la Comebol Sudamericana, Meli. Ya la expectativa va creciendo, porque ya hace un par de semanas que estamos esperando. Bueno, quedan pocas horas ya para el inicio de los cuartos de final. Y hoy tenemos la suerte de entrevistar a un futbolista argentino que está triunfando, le está yendo muy bien en el exterior, en uno de los equipos clasificados a estos cuartos de final. Y tenemos la suerte de presentarlo a él, al Puma Emanuel Gigliotti, que nos está escuchando del otro lado y viendo también, eso espero. Hola Puma, acá Juan Castro y Meli de Piano te saludan, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá, yo muy bien, ayer se dio que salimos campeones en el torneo intermedio acá en Uruguay, así que súper contento. Bueno, yo llegué hace cinco meses acá y tener la posibilidad de levantar una copa para mí y para el grupo es muy bueno. Más de cara a lo que se viene ahora a futuro. Bien, ¿hubo festejos anoche o no? No, tranquilo, tranquilo porque el sábado ya jugamos nuevamente, el sábado arranca el clausura. Claro, bueno, recordemos que en Uruguay tienen torneo de apertura, el torneo intermedio, que es el que acaba de ganar Nacional, y después el clausura, casi que no tienen tiempo para festejar. No, enseguida se jugó, terminó la apertura, enseguida arrancó el intermedio, que a su vez, aparte de dar una copa, también suma puntos para el anual. Claro. Que es el campeonato más importante que tenemos acá en Uruguay, y ahora enseguida ya arranca el, creo que el viernes arranca la apertura, el clausura, nosotros jugamos el sábado, y el martes vamos al partido de Copa. Claro, y en simultáneo eso, exactamente, el partido de Copa, ¿cómo estás, Emma? Porque es como un combo importante también con la llegada de Suárez al equipo. ¿Cómo lo viven? Sí, una seguidilla muy importante. Y ahora la llegada de Luis, y bueno, la verdad que revoluciona todo. Revoluciona a la gente nacional, revoluciona al país. O sea, una contratación, que venga un jugador clase A al fútbol uruguayo, no solamente nacional, sino fútbol uruguayo. Es muy bueno, sería poco, o sea, es mejor todavía. Y para nosotros, para el club que tiene, la verdad, la mayoría del plantel son chicos salidos de inferiores, de las juveniles, es impresionante tener un jugador de ese calibre entrenando con nosotros. Entonces estaría muy bueno también que nosotros sepamos absorber un montón de él. Ojalá que tenga la apertura que nosotros necesitamos para aprender muchísimo y potenciar a muchos de los chicos del club. ¿Un poquito disfrutaron la eliminación de River en la Copa Libertadores? Porque me imagino que si eso no pasaba, quizás hoy no estaba en Nacional. No, nosotros no. La gente. La gente siempre busca los tíos por qué se terminó dando, ¿no? No, nosotros, la verdad que no era importante para nosotros el tema de la Copa. Ya había quedado de otro lado. Nosotros la cabeza quedó en la sudamericana, que fue para donde seguimos. Después, por supuesto, que la gente, con la creatividad que tienen hoy, que es impresionante, con los memes, que termina un partido y a los segundos ya tiene un meme hecho, lo que sea, empiezan a buscar los por qué y las consecuencias de por qué sucedieron estas cosas. Pero no, para nosotros no. Las causalidades. Yo creo que el mérito grande es lo que hizo el presidente del club, de cuando salió Luis a hablar, de enseguida hasta rápido para llamarlo por teléfono. Exacto. Y además, el hincha jugó un rol muy importante con toda esa movida de Suárez a Nacional. Hace unos días era impresionante. Vos entrabas a cualquier red social, sobre todo a Twitter. Twitter, Twitter. Y todas las fotos de perfil eran de Suárez con la camiseta de Nacional. Y con las mascaritas. Fue como un montón la gente. No sé más si vos tenés Twitter o si te metés para ver comentarios y demás, pero fue una movida impresionante. No le voy a sacar mérito a José, al presidente, pero creo que sí, quedó en segundo plano. La movida que hizo la gente fue impresionante. No tengo Twitter, no sigo eso, pero a ver, me voy enterando. Sí he visto en Instagram todas las cosas, porque a veces está hasta la par el tema de la información en Twitter o Instagram. Quizás, bueno, ustedes son más Twitteros y creen que mejor, no sé, no importa, no me da el caso. No, podemos discutirlo también. No, no puedo discutir porque no sé Twitter. Es bueno para informarse, es bueno para informarse. Ahí va. Pero sí, estuvo impresionante. La movida de la gente, creo que hasta fueron trending topic, no sé cómo lo llaman ahí. Sí, trending topic a nivel mundial. O algo así. A nivel mundial. Claro. Claro, entonces, impresionante. El mérito grande fue de la gente, fue de la gente. Y no se acostumbré porque ahora van a querer incorporar a todos ellos. Claro. No va a ver a ninguno de los que estamos. Claro, ahora van a empezar. Y bueno, probemos con Messi. A ver, Messi a nacional, a ver si funciona y así. A ver si pica. Claro, claro. Yo creo que ahora varios clubes de diferentes lugares del mundo y lo van a intentar. Y sí, y sí, fue. Me parece que es un buen, como se suele decir en el mundo de las redes, un caso de éxito. Sí. Que después es tomado como referencia por otras instituciones para decir, che, mirá, esto funcionó, se puede hacer de esta manera. Fuera de broma. Y también ahora hay algo como, que está bueno, es un poquito también como una venta de humo, pero está bueno que están haciendo los clubes con las incorporaciones. Como todo un momento pasó en Vélez también, si no me equivoco, fue con Godín. Con Godín, claro. Que hicieron como, ¿cómo se llama? Sí, la presentación, hicieron toda una previa con Bizarrap. Con Bizarrap, no me sabía. Claro, exacto. Como que están armando todo algo ahí medio en redes para generar, no sé si eso a vos te gusta o cero redes, no te interesa para nada. No me gustó la palabra venta de humo, ¿por qué? Igual es un poquito... Tienes razón. Pero esto me lo está haciendo por lo que pasó fuera del aire, me parece. No, ¿qué pasó? No sé. A todos se cuenta el aire, ¿qué pasó fuera del aire? Cuéntanme. Y es un poquito de humo para redes, pero humo bien. No, para mí están buenísimas las presentaciones. Me parece que aprovecharle que hay que decir qué capacidad que tiene la gente que maneja marketing, publicidad o las áreas que sean, para estar tan activo y hacer esas cosas. Por ahí hay veces que se resuelve un contrato de un día para el otro y ya tenés que estar con la capacidad como para construir esas publicidades, esas presentaciones. Son unos fenómenos. Y a la gente le gusta, por supuesto. Y a nosotros también, a todos nos gusta. ¿A vos te presentaron alguna vez de alguna manera así, media extraño, curioso, divertida en redes? ¿Recordás algo así? Cuando me presentaron en León, habían puesto mi foto como en un edificio que daba atrás del estadio. Justo el equipo jugó a un amistoso de pretemporada, creo que era de verano. Y atrás del estadio se veía un edificio, creo que era un hotel, y ahí aparecía mi imagen y eso. Bienvenido al Puma que se convirtió en León, no me acuerdo lo que decía. Ah, bueno, estuvo bien. Ah, están buenos ahora. No a nivel de Luis, pero bueno. Ni de Godín, pero bueno. No, pero aparte, Manuel, lo bueno es que está hablando como si fuera un hincha más o cualquier jugador del plantel. Pero en realidad estamos hablando con el goleador de Nacional. Claro. Que tiene la camiseta número 9, y ahora te quiero preguntar, porque ahora se genera ahí una disputa. ¿La 9 es tuya? No, no es disputa. La 9 sigue ahí. Bueno, creo que en Copa Sudamericana no se la puedo dar, porque me parece que al estar inscripto... Ah, ah, listo. Ya está. Creo que en Copa Sudamericana tengo que seguir con el número 9. Ahora, en el campeonato, por supuesto, ayer, a menos que él no la quiera, ¿no? Pero ayer para mí jugué el último partido del campeonato con la número 9. ¿Te la guardaste esa? Sí, por supuesto. Para el cuadrito. Claro. Pero le corresponde tenerla a él. O sea, como te dije antes, estamos hablando de un clase A, no es que estamos hablando de uno más. No es Giliotti, es Suárez. Y si nos ponemos a ver, está entre los dos, tres, cuatro mejores jugadores de los últimos que 15 años en la posición. Ni hablar, claro. Ahora, ¿te pidieron a vos que digas, bueno, che, la 9, dejala o ya nació directamente de tu parte? No, en el club no me preguntaron nada. Pero yo hablando con el utilero fui y le pregunté directamente, ¿qué tenés disponible para mí? Y había números disponibles y dije, bueno, me borré del 9. ¿Y ahora con cuál vas? Y me puse del 8. Dije, voy a un escalón más arriba, voy al 8. O sea, le pedí el 8, a ver si me la dejan. Mirá, buen número, ¿eh? Para un delantero, el 8. Estaba libre. Estaba libre, así bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver, capaz que él no la quiere, porque no me acuerdo si debutó con la 25 o qué número, pero me parece que... Sí, sí, fue... Ya le he identificado con el número 9. Exacto. Y lo mejor que podría pasar a Nacional también es ponerle la número 9. En algún momento Nacional usó la 13 también, porque había hablado con Abreu y Abreu le dijo ¿por qué no usás la 13? Pero sí, yo creo, no sé, imagino que va a querer la 9. Y sí, a todos nos da la impresión que sí, pero ojo, quizás también sabiendo que la tiene el Puma, dice, bueno, no, me voy para otro número. Pero además, mirá, yo miro, el 9 de Nacional, Emanuel Gigliotti, 10 goles con Nacional, goleador del equipo. ¿Cómo te está yendo, Emma? ¿Te está yendo muy bien? Uno a la distancia ve que te ve bien, pero quiero saber cómo lo sentís vos. No, tío, yo estoy muy feliz acá en el club y me gusta el número 9, pero a mí no me quita el sueño tener que hacer al contrario. Para mí es un orgullo darle mi número, el que tengo, mi número no, el número que tengo hoy en el club a un jugador clase A, como te vengo diciendo. Es más, me encantaría que Nacional me deje que yo le entregue la camiseta a él. La foto sería muy buena ahí, Emanuel entregándole el cambio de mando. Sí. Una cosa así. Bueno. Claro, no es que se la doy a cualquiera, se la doy a Luis Suárez. Pero olvidate. Escuchame. Olvidate. Capaz que habrás perdido la camiseta con cada jugador que vos decís, ¿cómo no se la voy a dar a Suárez? No, olvidate. Te pasó, sí. Así que para mí es un orgullo. No, mentira. No había cambiado nunca la camiseta. Ah, primera vez. ¿Ves que tira humo? Nunca la dio. No, nunca la cambió. Pero pará. No, pero nunca jugué con un jugador de este nivel. Así. Yo juego con grandísimos jugadores, pero que vengan en el nivel que está Luis, no, no me ha pasado. Previo mundial, tampoco. Y sentís que es una pieza fundamental, más allá de que hoy en día Nacional está yendo muy bien. ¿Sentís que es una pieza fundamental para posiblemente ganar la Sudamericana? A ver, ¿es uno de nuestros objetivos, ganar a la Sudamericana? Sí. Vamos con esa mentalidad. Hoy el partido trascendental es el del martes. Sí, no podemos ir al quinto partido cuando tenemos el más importante el martes. Creemos que, por supuesto, es un salto de calidad que le va a dar Luis al equipo. Y creo que llega en un buen momento del equipo. O sea, que tengamos un buen funcionamiento es mucho mejor para él. A ver, no creo que él tenga que adaptarse al equipo que le cueste mucho. Se ha adaptado a cada lugar y ha jugado con cada uno que adaptarse va a ser mucho más fácil. Pero, como te digo, que el equipo tenga un buen funcionamiento va a ser muy importante para él. Y para todos. ¿Pudiste ver algo de los brasileños del Atlético Guianiense? Es un equipo que viene siendo una de las sorpresas en la Comunidad Sudamericana. Que se ha metido en los cuartos de final. Que había sido primero en su grupo, en la fase de grupos. Y ahora está ahí, frente a un grande como nacional. ¿Cómo lo ves? Vi el último partido de Copa de ellos. Vi el partido con Olimpia, en la revancha. Como todo equipo brasileño juegan bien al fútbol. Juegan bien al fútbol. Y más cuando están en su cancha. Así que, por suerte, arrancamos de local con nuestra gente. La cancha no va a caber un alfiler, como se dice. Y tenemos que aprovechar de tener a toda nuestra gente apoyándonos. Sabés que, Emma, estoy repasando ahí tus títulos, tu palmarés. Y entre otros títulos, por ejemplo, el que acabas de ganar con Nacional. Figura también la Comunidad Sudamericana. Porque la ganaste con Independiente. ¿Qué recuerdos tenés de esa época? Que no fue hace tanto, fue en el año 2017. Que te agarró en un buen momento. Jugando en aquel equipo de Ariel Holland. Gran momento. Sí, sí, sí. Que conquistó la Sudamericana. ¿Y qué fue para vos ganar ese título? Bueno, ese era para mí el primer campeonato que conseguía como jugador. Para mí fue importantísimo y hermoso. Aparte de que, encima, era un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Que tenía grandes jugadores. Y que le tocó jugar con grandes rivales. Y terminó dando la vuelta en un estadio mítico. Contra un rival que se había armado para ganar la Copa Libertadores. Y que terminó quedando 3-0. Y clasificando a Sudamericana. Entonces, el valor que tenía ese campeonato era mucho más alto todavía. Y para mí, como te digo, era el primero. Y era internacional. Era importantísimo. Ojalá que tenga la suerte ahora de poder repetirlo. Pero, como te digo, tenemos que ir partido a partido. Porque si yo ya estoy pensando en la final. No es que no sea un sueño. Sí, es mi sueño. Y el sueño que tiene el equipo. Pero si me viajo a 5 partidos. En vez de estar pensando en el del martes. O la idea de vuelta con Goyalense. Estoy y estamos haciendo las cosas mal. Bueno, un poco con lo que recién mencionaba Juan. Sobre tu paso por Independiente. Me imagino cómo lo verás hoy en día con el presente que está teniendo. No sé si estás al tanto. Sí, a ver. Miro fútbol argentino. No tengo Twitter, tengo el Instagram y veo todas las noticias. Pero si no, va siguiendo las cosas. A ver, no me pone feliz para nada. Mirá. Me pone triste lo que está sucediendo. Los cambios de entrenador constante. Que ahora se haya ido el Rolfi. Como tío, se fue el entrenador. Se fue el de reserva. El que había quedado de interino. La gente está enojada. No me pone para nada feliz ver eso. Ojalá que las cosas se solucionen y mejoren. Porque Independiente es un club para estar. Por ahí como estábamos en 2017, 2018. Que hace poco. Que estábamos muy bien peleando cosas. Ganando Sudamericana. Recopa, como dijiste. Las Zulugas. Perdón, la Recopa. La perdimos los penales. Pero compitiendo. Traía jugadores que era típico que vengan al club. El equipo vendía por mucha plata. Entonces ojalá que se pueda solucionar todo. Independiente vuelva a estar a esa altura. Demorará tiempo quizá. Pero ojalá que suceda. Sí, y era un equipo que además convencía desde lo futbolístico. Ese equipo además de ganar cosas, jugaba bien. Le gustaba a hinchas de otros clubes también. Vos en algún momento, porque vos pegaste el salto. Te fuiste Independiente casi en el momento donde todo empezó a caerse. Porque digamos de 2018 a esta parte. Ha sido bastante claro el deterioro de Independiente. ¿Vos en aquel momento pensabas que podía llegar a pasar una cosa así? ¿O no te lo imaginabas? A ver, las cosas iban empeorando un poquitito. Pero nadie, o por lo menos yo o mis compañeros, nadie imaginaba que iba a ser el presente que hoy está teniendo institucionalmente. Independientemente del equipo, porque para mí tiene un buen equipo Independiente. Y creo que con Domínguez tenía un grandísimo entrenador. Como también no es Falsioni, que si no me equivoco creo que regresó ahora. Pero hizo en el cambio y eso. O sea, tiene buenos entrenadores y buenos jugadores. Y buenos jugadores inferiores. Ojalá que se recupere. Ojalá que se pueda ordenar todo para que Independiente vuelva a estar donde tiene que estar. Te noto, Ema, como muy plantado con tu manera de pensar, recién hablando sobre Independiente. Antes también sobre tu carrera personal. ¿Cómo hacés para manejar la cabeza y estar con tanta templanza en estos momentos de tanta exigencia, del torneo, de la copa? ¿Cómo lo lográs? Y me puse más viejito. Entonces cuando te pones más viejito, empezás a pensar diferente. Claro, si tuvieras la misma cabeza que cuando tenías 20, uno aprende a ver qué cosas incorporar y qué no. En qué cosas ponerte mal y qué no. A men de que uno, o por lo menos en mi caso, tengo mi psicólogo, hablo con el psicólogo del club. Tanto, trato de leer mucho, trato de leer sobre relaciones, trato de leer cosas de coaching, que pienso que es importante para mi edad, para lo que puede venir en el proceso que tengo en el cambio de jugador a lo que haga el día de mañana. Si soy entrenador, si soy ayudante de campo, si no estoy en el fútbol o lo que sea. Y me tengo que preparar, porque ojalá que dentro de 10 años, pero con 35 no sé si iba a jugar hasta los 45. Pero el día de mañana voy a hacer un cambio, va a ser un giro muy grande en mi vida y es lo que nos sucede a todos los jugadores de fútbol. Porque arrancás de cero. Si voy a ser entrenador, arranco de cero de nuevo. No hay como que estoy en inferior y tengo que arrancar nuevamente. Entonces me tengo que preparar. Y como te digo, y también de haber compartido vestuario con mucha gente, de haber tenido muchos entrenadores, uno va pensando totalmente diferente. Y va abriendo la cabeza y se va haciendo problemas por cosas y otras cosas no. Es la experiencia. ¿Y a qué apuntás el día de mañana? ¿Qué qué? ¿A qué apuntás el día de mañana? Ya sea entrenador o desde algún otro lado vincularte con el fútbol. Tengo... Mira, al principio no... Hace unos años atrás no sabía. Tenía mis dudas. Hoy cada día me gusta más y me gustaría entrenar. Sí, ser entrenador. Sí, me siento bien. Me estoy capacitando de a poco. Ya tengo una visión diferente. No veo solamente las cosas como jugador, sino que trato de ver otras cosas. Así que me gusta mucho. Pero, qué sé yo, capaz que en dos años o en tres digo, no, realmente no es lo que quiero. Hoy quiero disfrutar, sí, jugar a fútbol. Bien. Y supongamos en un futuro, no muy lejano, sos entrenador, tenés al 9 de tu equipo que está haciendo goles, está rindiendo, acaba de salir campeón y llega una figura del fútbol internacional, de las más grandes figuras de los últimos tiempos. Qué pregunta. ¿Y qué hace el entrenador ahí? ¿Qué decisión toma? Decime. Pongo doble 9. Doble 9, claro. La resolvió, hermosa. Muy bien, muy bien. Me parece una gran manera para cerrar esta entrevista, Emanuel. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Te deseamos lo mejor para lo que se viene, tanto en la Comebol Sudamericana como en el resto de las competiciones que afronte nacional. Y bueno, el mejor de los éxitos en lo personal también. Dale. Muchísimas gracias. Ojalá que tengamos una nueva comunicación. Si no es conmigo o con algún compañero del plantel, eso significa que seguimos avanzando. Claro. Así que nada. Y les deseo lo mejor a ustedes también. A ver, bueno, sí, ya te comprometemos para que nos pases el contacto de Luis Suárez y yo creo que es fácil de conseguir. Que le mande un mensajita. Sí, sí. Sí, ahí le escribo por Instagram. Creo que tiene 13, 14 seguidores y me contesta enseguida. Quizás en 5 minutos nos mandas la respuesta. Sí, sí. Abrazo grande, Ema. Gracias, Ema. Chau, chau. Bueno, acaba de pasar Manuel Gigliotti muy ameno, muy divertido, muy relajado, como vos decías. Se lo nota muy plantado. Creo que siempre ha tenido esa característica. Ha sido un delantero que se ha tomado, un futbolista que se ha tomado las cosas con tranquilidad. Más distendido. Claro, porque ha pasado por situaciones muy buenas en su carrera. Ha sido campeón de la Comebol Sudamericana, pero también le ha tocado desde pelear al descenso o tener alguna jugada no tan feliz. Pero el tipo siempre con la mejor de las ondas. Así que un placer para nosotros. Como también un placer compartir con vos, Meli, este programa, este contenido de la Comebol Sudamericana. Igualmente, Juan. La verdad que un placer estar acá. Bueno, vamos a seguir en la semana hablando de los partidos que se vienen, porque ya en breve seguimos con todo de la Comebol Sudamericana y Libertadores, así que estamos ahí expectantes. Sí, recuerden siempre, ahí tienen el código QR para seguir todos los contenidos de Comebol Libertadores y Sudamericana. Ponen ahí, escanean el código y ya directamente se pueden bajar la aplicación. Y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Twitter. En todos lados. Sí, Gigliotti Twitter no tiene, pero en Instagram está siempre pendiente. Y ahora le va a mandar un mensaje a Luis Suárez. Vamos a estar atentos a eso. Ojo a los DM. Queremos el mensaje. Ahí está. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Chau. Chau.